Es el octavo año que cabalgamos a San Ignacio para acompañar a la comunidad y a todos los devotos seferinianos. Allá a San Ignacio, de aquí de Fernández Salgo yo solo, acompañado por quien me maneja la casilla, que es un hermano de la vida, que es Orlando Méndez de Cinco Saltos. Y en el camino nos vamos amontonando, como digo yo, de a poquito y sabemos llegar entre 250, 300 montados más o menos allá. Después de recorrerse 370 kilómetros, llegamos a San Ignacio, así que feliz. Sí, porque cuando se dio la llegada de Seferino allá por el año 2009, de la cual tuve el privilegio yo de que descansaran sus restos aquí en mi casa... O sea, hicieron parada acá. Sí, sí, sí. Y cada uno de los que lo hacemos, cada uno de los que lo hacemos, tenemos una razón. Yo, gracias a Dios, no he sido muy pedigüeño con Seferino porque tengo un capital enorme que es mi salud, que me permite hacer todas estas cosas bonitas. Pero hay muchos compañeros sí que van a pedirle y van a, por alguna razón, a cumplir una manda, ¿no? Cada uno tiene su razón y ese es el motivo de las charlas a la noche cuando en el fuego se tira algo a la parrilla. Siempre, siempre sale alguna anécdota relacionada a Seferino. Y toda la comitiva que lo trasladaba desde Luro a San Ignacio, descansar aquí en mi casa, ¿no? ¿Qué significa para vos Seferino? Yo creo que me enamoré de Seferino allá por el año 2009 cuando acompañé a un amigo, a una cabalgata de 90 leguas, cuando yo vivía en Río Colorado, a Litorrani, que él tenía una manda que cumplir en Fortín Mercedes, en Peroluro. Y ahí sí hicimos esas 90 leguas a caballo, con un pilchero y una tropilla, cruzando campos, ¿no? No por ruta. Y, bueno, yo digo siempre que él se enamora de mí y yo me enamoro de él porque lo único que he tenido en todos estos años que estoy caminando y me siento un multiplicador de la palabra de Seferino, son privilegios y beneficios espirituales tremendos, ¿no? Para mí Seferino, hoy por hoy, es una razón de muchas cosas. Gracias por ver el video.